Hacer una revisión de los principios de marketing. Vamos a esa revisión de los principios de marketing la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar o a tocar nueve temas, nueve puntos el día de hoy. Y esos nueve puntos son los siguientes. Primero, vamos a repasar lo que es la definición de marketing. Es decir, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de marketing. Lo segundo, la estrategia de marketing y cómo en nuestras empresas nosotros hacemos realidad los elementos que nos permiten colaborar para establecer el valor de un producto, de un servicio, de la mano, del compromiso de la empresa con el cliente. Es decir, las relaciones empresa-cliente para crear valor. El tercer elemento son los análisis del elemento del entorno de marketing. Obviamente, el marketing tiene muchos elementos. elementos tales como los segmentos, cómo estamos posicionados, la mente del consumidor, por qué nos compran, por qué no nos compran, por qué el precio lo consideramos alto, por qué lo consideramos bajo, cómo lo entrego, cómo lo empaco, y qué presentaciones le pongo al producto, qué características. Todos esos son elementos del marketing. Los vamos a ver. Y como cuarto elemento, la gestión de la información. Este es el elemento que hoy se nos vuelve súper clave, súper crítico en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque la gestión de la información es cómo nosotros estamos trabajando y entendiendo realmente a nuestros clientes. Es decir, nosotros a nuestros clientes no los entendemos por intuición. Los entendemos derivado precisamente del análisis de información que hagamos de ellos. Y entonces, para eso hay un punto en particular que vamos a mirar, una lección específica. El quinto punto son los mercados de consumidores y la conducta de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Los consumidores están dentro de mercados específicos. Los consumidores no están en un espacio misterioso que no conocemos o que no podemos conocer. Los consumidores están en mercados, que podemos nosotros definir claramente. Como sexto punto, los mercados organizacionales y el comportamiento de la compra corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos nosotros mercadeos de productos, servicios específicamente, y nuestros clientes no son personas, sino que son empresas. Entonces, ahí cambia un poco la mecánica. ¿Por qué? Porque la conversación, el método, la forma de hacer el mercadeo difiere un poco porque ya no le estamos vendiendo a una única persona, sino a la participación de múltiples personas dentro de lo que llamamos comités de compras. El séptimo punto, la estrategia de marketing orientada al cliente. Creación de valor para los clientes objetivos. Es decir, cómo, a partir de definir nosotros un cliente objetivo, decidimos cuáles son los elementos o factores que tienen nuestros productos o nuestros servicios que efectivamente creen valor para él. Es decir, que le motiven a tomar la decisión de hacer negocios con nosotros o de comprar nuestro producto. El octavo punto, los productos y servicios en una capa muy especial que se llama la estrategia de marca. Pero la estrategia de marca como un elemento de creación de valor para el cliente. Fíjese que la estrategia de marca, aquí no estamos hablando que es para nosotros como empresa, es para el cliente. Y cerramos nuestra sesión de hoy con la novena parte, que es el desarrollo de nuevos productos y gestión del ciclo de vida del producto o del servicio. Nosotros hemos hablado, seguramente en muchas ocasiones, de conceptos como la obsolescencia de los productos. Esos son los ciclos de vida del producto. Ustedes hacen un programa, hacen un curso, tiene un ciclo de vida. Es decir, unas semanas que yo espero desarrollar, unas horas que espero desarrollar o invertir para el consumo de un contenido. Eso es el ciclo de vida, por ejemplo, en el caso de un servicio. La validez que tiene, la vigencia que tiene, hasta cuándo está vigente. Todos esos conceptos hacen parte del ciclo de vida.